Estaba en un hotel. Que era Rocky contra Iván Drago, ¿no? Los alemanes estaban en los hoteles buenos. Nosotros estábamos ahí, pero estábamos bien ahí, ¿eh? Era para nosotros solo el lugar. Claro, claro. No nos llegaba nadie, no nos entraba nadie. ¿Y las instalaciones, Oscar? Las instalaciones, los entrenamientos, muy buenas las canchas de entrenamiento. Estaban buenas canchas. Y donde, bueno, estos estaban bien ahí, ¿no viste lo que eran las piezas? Estos vivían bien. Los otros seis que estuvimos allá más... Cabezón, la reunión clave fue después de ese amistoso 0 a 0 que deciden irse. Que también, a ver, recordemos hoy cuando hablamos de grupo. Hubo una reunión después del partido, ¿te acordás? Que empatamos en Colombia. Empataron en Colombia 0 a 0. 0 a 0, que de Goyena atacaba. Carlitos Goyena en el arquero de Juniors. ¿Y cómo? Pero Argentina jugó bien ese día. Ahí hubo una reunión. Además jugaron bien. De verdad, Raúl, vos hiciste muchas reuniones también. Kai también. Pero las cosas que nos dijimos en la cara, yo no creo que haya habido un grupo que se haya dicho cosas tan fuertes en la cara como nos dijimos. Aparte era Maradona y Pasarela. Bueno, no. Era Maradona, Pasarela, Valdano, Troviani, Bochini. Bochini, Bochini, sí. O sea, es lo más grande, es lo más grande. El Justi. Que era el muchacho más grande. Era todas las figuras. Lo escuchaste, Marcelo, 31, el 24, Cuchuco, 25. Figuras, nosotros éramos los más pibes, los más chicos. Los más chicos, pero ya hablábamos también. Sí, sí, claro. Pero todos, por ejemplo, hablaba Pasarela, Libertad. Terminaba, hablaba el otro, se la tenía que bancar cada uno. Sí, sí. La verdad que fue muy importante esa reunión, muy importante. Salimos de ahí y fue otro el grupo. Fue, no sé qué cambió, algo cambió. Y se dijeron todo de frente. Algo cambió porque los que no jugaban, que sabían que no jugaban, estaban... Cambiaron la cara. Al otro día en el entrenamiento estaban ahí, pa, 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 y gritaban y se volvían locos, ¿viste? Pero bueno. Bueno, vamos con Poca enseguida, hacemos la pausa, hacemos una más. Ignacio Montoya Carlotto está mirando, el nieto es recuperado y está muy emocionado con el programa, Oscar, te agradezco. Mucha gente, siempre saludo. Es impresionante, sí. Mucha gente. Nery Pumpido le vamos a mandar el programa, Nery. Vamos a ver si hacemos una movida. Debe estar viendo Juan Pablo también, el hijo de Nery. Siempre mira. Debe traer la parrillita acá que dijiste y vamos... Vamos a hacer, vamos a hacer. Nos traemos como el tarifo con los muchachos que nos dice ahí. Olvídate. Pausa, ya volvemos.